Estamos muy contentos, de verdad, muy alegres. Hoy nace Somos Medellín, una propuesta alternativa, política, independiente, plural, que busca conversar con todos los sectores. Estamos hablando de oportunidades con seguridad. Estamos invitando a todos, a todas, a que nos pongamos los tenis, a recorrer la ciudad. Ya nos fuimos a caminar, nos tenemos que recorrer toda esta Medellín, desde todos los rincones, urbanos, rurales, campesinos, a que entre todos no soñemos esta propuesta, no la soñemos, y empecemos a pensar cómo resolver estos problemas tan grandes que tiene Medellín, pero sé que entre todos lo vamos a lograr. Bienvenidos. ¡Somos Medellín!